¿Cómo se hace la técnica de rutina? Vamos a comenzar con la técnica de rutina. La técnica de rutina se hace a partir de muestras que llegan al laboratorio de anatomía patológica, por ejemplo, y podemos obtener esa muestra a través de tres métodos distintos. Las biopsias, que son fragmentos de órganos o tejidos, pero bueno, órganos es un conjunto de tejidos, que se sacan de los pacientes que están en quirófano, obviamente vivos, por eso es biopsias. Necropsias es parecido, nada más que lo estamos sacando de muertos, de cadáveres, y las muestras citológicas generalmente son muestras líquidas, como por ejemplo, muestras de orina, donde podemos ver sedimentos, rara de células, sí, puede aparecer, pero es raro, extendidos de sangre, extendidos de médula ósea, se pueden hacer, extendidos de líquido cefalorraquídeo, lavados bronquiales, y todos esos son maneras de obtener muestras para ver al microscópio, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar en histología, en ver las biopsias, ¿sí? E histología es la ciencia que estudia los tejidos sanos del cuerpo, ¿sí? Después tenemos patología que estudia los tejidos enfermos del cuerpo. Ahora bien, como ustedes vieron, acá, sí, en esta mesa son dos patólogos que están dando lo que se llama macro, o sea, están haciendo, por ejemplo, esto es un higa, perdón, un riñón, ¿sí? O dos, los dos riñones, mejor dicho, y le están dando fetas, ¿sí? O tajadas para hacer de ese riñón muy grande a muestras más chiquititas, como estas que ven acá en esta imagen, que se ponen en un cassette, que tienen agujeritos, para que todos los líquidos que vamos a ir utilizando en esta técnica de rutina, que ahora vamos a ir viendo cuáles son y para qué sirven, vayan penetrando, ¿sí? Paso a paso en el tejido para poder obtener al final de toda la técnica un vidrio que se pueda ver al microscopio, ¿sí? Como ustedes saben, todos los tejidos, y el ser humano en general, está compuesto por un 75% de agua. Este tejido, ¿sí? Así si yo lo agarro en fresco como está esto, es un tejido muy blando, ¿sí? Y no voy a poder cortar láminas muy finas, que es el objetivo de la técnica, para poder ver al microscopio, ¿sí? A su vez, al tener tanta agua, y, digamos, si yo esto lo dejo a una temperatura ambiente, sin ningún proceso de conservación, que ahora vamos a ver cómo se llama, se empieza a pudrir, ¿sí? Entonces, el primer paso de la técnica, que es fundamental no olvidarse, es el paso de fijación. Y la fijación, como ustedes ven acá, evita la autólisis celular y la putrefacción de la misma, ¿sí? O sea, de la muestra. La autólisis es un proceso enzimático, mientras que la putrefacción se da por bacterias, ¿sí? Y por los productos de las bacterias que van a ir degradando al tejido y lo que da también ese olor a podrido. Justamente esta fijación, al evitar esto, lo que hace es conservar la muestra lo más parecido a cuando estaba en vivo, ¿sí? O sea, cuando estaba en la persona. Y para la fijación tenemos dos tipos, los fijadores físicos y los fijadores químicos. Ustedes habrán leído que fijadores físicos tenemos el frío y el calor, ¿sí? Cuando hablamos del calor, generalmente se usan para lo que son las muestras citológicas, ¿sí? Se ponen encima de la llama del mechero, ¿sí? De un mechero de Bunsen, muy poquito tiempo se deja secar y luego se hacen todas las técnicas que lleva la parte de citología, ¿sí? Mientras que el frío, ¿sí? Cuando hablen de frío, el frío es más bien un conservante, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque frío, que es de heladera, solo conserva, ¿sí? Esto imagínense cuando ustedes tienen que poner, por ejemplo, un churrasco. O sea, vienen al supermercado y compran la carne y no la van a consumir al momento. Sí, la van a consumir de acá a una semana. Ustedes la guardan en el freezer o en la heladera. En el freezer, quiero suponer, ¿sí? Los que son vegetarianos o veganos, bueno, no me van a entender, pero va en el freezer. El freezer tiene un frío extremo, estamos hablando de menos 4 grados, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de fijadores físicos y hablamos de frío, el frío es un conservante, si es el frío de heladera, son 4 grados, 6 grados. Menos de eso, ya estamos hablando de congelación. Ese sí es un tipo de fijación que se usa, sobre todo en laboratorios de patología, como donde trabajo yo, que es para hacer lo que se llama biopsias intraoperatorias y dar un diagnóstico mientras el paciente está anestesiado y el cirujano está esperando un resultado para ver si extrae más muestra o cierra y se acabó la operación, ¿sí? Pero de vuelta, nosotros nos vamos a concentrar en los químicos y si habrán leído para hoy, van a saber que hay simples o mezclas fijadoras. Nos van a importar solamente de los simples, el formol al 10% o formaldehido al 4%, ¿sí? Son sinónimos exactamente lo mismo. Y de las mezclas fijadoras no vamos a hablar, ¿sí? Acá les dejo unas características del formol y por qué es el elegido. Uno es porque tiene buena penetrancia, o sea, es rápido. Y que sea rápido está bueno porque me evita más rápido la autólisis y la putrefacción. Y a su vez es uno de los que menos altera las estructuras del tejido, entonces voy a poder ver mejor o más parecido a la realidad al microscopio. Y la otra es que es el más barato de los fijadores. Y como estamos en Argentina, siempre tenemos que ahorrar lo más que podamos y conseguir el mejor final posible, ¿sí? Entonces, bien, ahí tuvimos la fijación, dejamos el tejido lo más parecido a lo que estaba en vivo, pero seguimos teniendo agua en el tejido, ¿sí? Y yo, para poder cortarlo, ya les dije que esto era blandito, ¿sí? Lo voy a tener que meter en una sustancia que luego, a temperatura ambiente o en la heladera o en el freezer, se solidifique, ¿sí? Y ese va a ser el trabajo de la parafina. Ahora bien, el tejido tiene un 75% de agua, y la parafina es de consistencia oleosa, ¿sí? Es un aceite, ¿sí? A temperatura, o sea, caliente, ¿sí? Nosotros todo esto lo usamos a altas temperaturas, estamos hablando entre 56 y 60 grados, donde la parafina es líquida. Para eso, entonces, para que la muestra pueda ser embebida en parafina, yo lo que voy a tener que hacer es poner la muestra, como ven acá, en concentraciones crecientes de alcohol, ¿sí? Quiere decir que arrancamos en un alcohol 70%, esto significa que tenemos 70% de alcohol y 30% de agua, 96% de alcohol y 4% de agua, y acá es 100% de alcohol, ¿sí? Se hace así de a poco, porque si yo pusiera directamente la muestra en el alcohol 100, ¿sí? El agua se extrae de manera rápida, y eso produce lo que se llama artificios o artefactos de técnica, ¿sí? Que ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada, a veces vamos a ver cosas que no son del tejido, y ya le vamos a decir, esto es un artificio, no le den bola, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí me van siguiendo? Sí, perfecto. Yo no entendí, o sea, la deshidratación sería como el segundo paso. Claro. No la entendí muy bien, ¿podrías repetirla? Perdón. Sí, la deshidratación básicamente es sacar el agua del tejido, ¿sí? O sea, traten de estudiar la técnica o de ir escuchándome a mí, tratando de razonarla, así como yo se las estoy explicando. No se aprendan de memoria la técnica. Bueno, el segundo paso es la deshidratación. Si no entiendan qué paso tengo que hacer para llegar al próximo. Sí, siempre hay un paso que me va a bloquear al otro si yo no lo hago. En este caso, la deshidratación. Deshidratación es sacar el agua algo, ¿sí? Entonces, para sacar el agua yo lo tengo que ir haciendo de a poco. Y para hacerlo de a poco, lo tengo que hacer en sustancias como el alcohol, ¿sí? El alcohol tiene distintas gradaciones. Pueden ser 50% de alcohol, que es mitad agua y mitad alcohol. 70% que es 70% de alcohol y 30% de agua, ¿sí? Entonces, a medida que yo lo voy pasando por cada uno de estos frascos, el agua va a ir siendo retirada paso a paso. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Cuando llego al frasco del 100% que es alcohol, solamente alcohol, el agua ya no está, ¿sí? Se extrajo completamente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Una vez que yo saco la muestra, ¿sí? Estos pedacitos están acá, son las muestras que vimos recién, que yo saco la muestra de este frasco, la tengo que poner en parafina. Pero, ¿qué pasa? La parafina, ¿sí? Necesita de un líquido intermediario entre lo que es el alcohol y ella, ¿sí? O sea, y la parafina. Porque el alcohol tampoco es misible en parafina. Mira, chicos, si pueden apagar los micrófonos, se los agradezco. Entonces, el tercer paso, digamos, de la técnica es el aclaramiento y la inclusión de los tacos, ¿sí? Esto se llama taco, ¿sí? En parafina. Y como es eso, entonces tenemos que eliminar el exceso del alcohol, si es alcohol 100 que tiene la muestra, porque acuérdense que venimos de este paso, ¿sí? Del último alcohol. Y para eso lo ponemos en un frasco de xilol o xileno, ¿sí? Son sinónimos, es lo mismo. Que es un líquido intermediario porque tiene parte de su composición moléculas muy parecidas a los ésteres que tienen la parafina, ¿sí? Entonces, hace el intermediario, permite que el alcohol se retire, ¿sí? Y el xilol se mezcla con la parafina y la parafina penetra en el tejido, ¿sí? Lo embebe. Acá es donde nosotros los ponemos con la parafina y se forma un taco. Ahora lo vamos a ver en otra imagen, ¿sí? Esto es un micrótomo con el cual nosotros obtenemos los cortes, ¿sí? De esos tacos y acá tienen los vidrios, ¿sí? Que se llaman portaobjetos, con lo cual nosotros levantamos los vidrios, ¿sí? De los cortes para luego colorearlos y verlos al microscopio, ¿sí? Esto que ven acá, ¿sí? Este pedazo cuadrado, este bloque, este cubo, es un bloque de parafina. Parafina con un tejido adentro, ¿lo ven acá? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, yo para lograr este taco, lo que tuve que hacer es sacarle todo el agua con concentraciones crecientes de alcohol a la muestra, pasarlo por silol y luego embeberlo en parafina, ¿de acuerdo? Y acá tienen cómo es una tira de cortes que luego se levanta con el vidrio y se pone en una estufa a 56 o 60 grados, ¿para qué? Para que toda esta parafina restante que está alrededor del tejido, que sería esto amarillo que ustedes ven acá en la tira, ¿sí? Se empieza a derretir, ¿de acuerdo? Ahora bien, yo cuando saco ese corte de esos tacos, no tiene color, ¿sí? O sea, yo si eso lo pongo al microscopio veo todo en blanco y en gris. Para eso yo tengo que colorearlo. Coloreo justamente para dar contraste y poder distinguir todas las estructuras, ¿sí? Que componen al tejido y al órgano. Pero tenemos un problema. Los colorantes son hidrofílicos. ¿Qué significa eso? Son amigos del agua. Perfecto, son amigos del agua. ¿Y qué nos pasaba en el tejido recién? ¿Qué estuvimos hablando con el agua? ¿Qué pasó? El agua. El agua. No tenemos agua. Se deshidrató. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Rehidratarlo. Bien, tenemos que rehidratarlo. Y esto es a la inversa de lo que veníamos haciendo, ¿sí? Entonces, sacamos los cortes de la estufa, ¿sí? Ya la parafina está un poco derretida, pero igualmente la tengo y me va a molestar para teñir. Entonces, lo que hago es ponerla en silol, las muestras, ¿sí? Así, todos los vidrios con las muestras, en silol. El silol lo que va a hacer es barrer la parafina y también barre los lípidos de la muestra, ¿sí? Cada vez que yo ponga silol en las muestras, me van a desaparecer los lípidos, ¿sí? Una de las macromoléculas que vamos a ver hoy. Una vez que lo paso por silol, lo que tengo que hacer es, como dijeron ustedes, rehidratarlo. O sea, volver a darle agua, ¿sí? Y cómo voy a hacer eso, lo voy a hacer con concentraciones decrecientes de alcohol, ¿sí? Entonces, volvemos a arrancar en un alcohol 100, lo pasamos a un alcohol 90 o 96 y un alcohol 70. Pero después del alcohol 70, yo lo tengo que pasar por agua, ¿sí? Por agua de la canilla, ¿sí? Que sería 100% agua. Y ahí recién el tejido está hidratado nuevamente. Ahí lo que yo voy a hacer es pasarlo por hematoxilina, que ya vamos a ver las características, ¿sí? Se pasa por agua caliente unos 10 minutos para que se produzca el virado, ¿sí? Virado significa que cambia de color. Pasa de un color rojo vinoso a un color violeta, ¿sí? Y luego el contraste con la eosina, que es un colorante de las gamas de los rosas o de los naranjas, ¿sí? Dependiendo el fabricante. Ahora bien, una vez que yo tengo la eosina, ¿sí? Que ya tengo todos los contrastes de núcleos y citoplamas de las células que ya vamos hirviendo, lo que yo necesito es que ese tejido me dure, ¿sí? Para que después el patólogo lo pueda ver. ¿Y cómo hago eso? Yo tengo que poner, como ustedes ven acá, lo que se llama bálsamo de cadávera, que es otra sustancia que tiene, para que ustedes se den una idea, la consistencia de una boligoma, ¿sí? Y de vuelta, este bálsamo es insoluble en agua, o sea, no se puede mezclar con el agua. Entonces tenemos que volver a sacarle todo el agua al tejido por concentraciones crecientes de alcohol nuevamente. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? Fíjense que si ustedes no hacen un paso no pueden hacer el otro. Ahí es donde tienen que empezar a razonarlo, ¿sí? Entonces, de vuelta, yo salgo del alcohol 100 ya con todos los vidrios coloreados y no lo puedo poner directamente con una gotita del bálsamo y ponerle el cubreobjeto, que es el vidrio más delgadito, sino que antes de sacarlo, o sea, después, perdón, de sacarlo del alcohol 100 y ponerle el bálsamo, lo tengo que poner nuevamente en el líquido intermediario que vuelve a ser el silol. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. ¿Sí? ¿Entendieron todo? Hasta acá termina la técnica, ¿sí? Esto es lo sencillo. Disculpa. Sí. ¿Podés repetir lo que era el bálsamo de Canadá, por favor? El bálsamo de Canadá es un líquido con una consistencia que, como si fuera para que ustedes lo tengan a mano, la boligoma, ¿sí? Es igual así, transparente, ¿sí? Pero es insoluble en agua. Yo necesito que sí o sí los vidrios contengan silol y 0% de agua, ¿sí? Y es un pegamento que se usa para pegar los dos vidrios. El cubre que va sobre el porta, ¿sí? O sea, el tejido te queda entre el porta y el cubre. Y eso hace que el tejido quede sellado al vacío casi y perdura por 10 o 15 años fácilmente, ¿sí? ¿Se entendió? Un pegamento. Sí, básicamente es un pegamento, es como la boligoma. Bien. Ahora, estas 4 imágenes que ven acá, ¿sí? Son células y tejidos tenidos con la técnica de rutina. ¿Y qué colores ven acá? En cualquiera, en esta, por ejemplo. ¿Qué colores ven? Rosas y violetas. Bien. Vemos rosas, rojos, violetas, ¿sí? Y fíjense que los violetas, generalmente, si esto fuera una célula, ¿sí? Todo esto que yo estoy remarcando con el puntero. Lo violeta sería el núcleo, ¿sí? Que se tiene con hematoxilina, que es un colorante básico, ¿sí? Y el núcleo tiene, ¿qué macromolécula compone al núcleo? ¿Qué es el ADN? ADN. ADN. ¿Qué es qué el ADN? Ácido desoxirribonucleico. Ácido nucleico. Es un ácido. O sea, las cargas de los ácidos son cargas negativas, ¿sí? Y cuando yo les dije que la hematoxilina recién es un colorante básico, significa que tiene carga positiva. Entonces, el fundamento de la técnica de rutina, ¿sí? Del fundamento de la coloración de H y E, es la atracción de cargas opuestas. O sea, lo positivo con lo negativo. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Bien. Suponiendo de vuelta esto, una célula, todo lo que ustedes ven en la gama de roja, es el citoplasma de la célula, ¿sí? En el citoplasma de la célula, mayoritariamente vamos a encontrar proteínas formando el citoesqueleto. Las proteínas al pH donde las trabajamos, que es un pH fisiológico, entre 7,4 y 7,5, ¿sí? Tienen carga positiva. Entonces, toman el colorante eosina, que tiene carga negativa, ¿sí? Y hay otras organelas, en este caso, que van a dar coloración, ¿sí? Dependiendo de la funcionalidad de la célula. Por ejemplo, mitocondrias, como ustedes conocen, ¿sí? Que son una bomba, una bolsa así de proteínas, de bombas, ¿sí? Para generar el ATP, de enzimas, ¿sí? Todo eso son proteínas, todo eso suma a que tome la eosina, ¿sí? A que tome colorante con carga negativa, ¿sí? El retículo endosplasmático liso y el aparato de Golgi, en menor medida, también toman la eosina, ¿sí? Y, por ejemplo, los ribosomas libres, ¿sí? O adosados al retículo endosplasmático rugoso, toman el colorante básico que es la hematoxilina, ¿sí? Justamente porque los ribosomas están formados, ¿por qué? Por proteínas. ¿Por qué? Por la gente ribosomal, ¿sí? Entonces, sigue siendo un ácido, eso. Entonces, atrae cargas positivas, ¿bien? Cuando ustedes vean todos estos puntos, que ahora vamos a llamar núcleos, ¿sí? O comitas, que son núcleos alargados, hoy vamos a tratar de dejarlo en claro. Todo esto que ustedes ven en las gamas de los azules o violeta son núcleos celulares, ¿sí? Y se dicen que los núcleos son vasófilos, ¿sí? Porque tienen con el colorante básico. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, sí. Bien. Mientras que las proteínas, las mitocondrias, el citoesqueleto que está compuesto por proteínas, esas estructuras que nombramos recién, que tiñen con la eosina, vamos a conocerlas como estructuras acidófilas o eosinófilas. ¿Bien? Entonces, los núcleos siempre, siempre en histología los vamos a ver azules. Entonces, cuando uno pida de escribir, o nos escuchen ustedes, de escribir un preparado, o sea, contarles que es lo que estamos viendo, nosotros solamente nos vamos a tener a decir, bueno, el núcleo es esférico o redondo y podemos ver de cromatinas, núcleos de cromatinas laxas como es este, ¿sí? Fíjense que esto es un violeta o un azul muy clarito, o núcleos como este, por ejemplo, ¿sí? ¿Lo ven acá? Sí, sí. ¿Lo ven acá entero? Sí. ¿Ven que es un azul un poco más oscuro, sí? Eso es porque la cromatina está más condensada, ¿sí? Quizás es una célula que no está transcribiendo, por ejemplo, no está haciendo transcripción ni traducción, ¿sí? Entonces tiene todo su genoma reducido, ¿sí? Entonces eso hace que el colorante tome más porque está todo más junto, ¿de acuerdo? Es como que hay superposición de cargas, entonces hay más colorante ahí depositado. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Después en la imagen de la derecha a la izquierda, de la derecha a la izquierda vengo bárbaro, de la derecha arriba, ¿sí? Van a ver que hay unas rayas, ¿sí? Acidófilas, gamas de rosas, ¿sí? Es el citoplasma de esta célula y acá unos puntitos un poquito más oscuros que son los núcleos, ¿sí? Lo importante es que, ¿ven acá qué color hay? Acá adentro. Blanco. Rosado. Rosado, blanco. Blanco, ¿sí? En este caso es blanco. Y en este caso es una macromolécula que no está en el tejido porque se fue durante la técnica de rutina. ¿Cuál es? Lípidos. Lípidos, perfecto, ¿sí? En contraposición con esta luz, volvemos a la imagen de arriba a la izquierda, ¿sí? Fíjense esto, este color blanco, ¿sí? Este color blanco es una luz, una luz. Una luz significa eso, un hueco en la estructura, ¿sí? En este caso es un tubo y, como todo tubo, tiene una luz central, ¿de acuerdo? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Si vamos a la imagen de abajo a la izquierda, ¿sí? Van a ver que acá tenemos toda la extinción, tanto la vasofilia como la acidofilia, en algunos lugares acidofilia un poco más marcada que en el resto, y vemos también una acidofilia muy, muy, muy pálida, ¿sí? A lo largo de todo este tejido, ¿lo ven? ¿Todas estas inclusiones? Sí. Bien, eso es una célula que ahora no nos importa, pero que sintetiza hidratos de carbono, ¿sí? Los hidratos de carbono tienen carga negativa cero, ¿sí? O sea, no tienen carga. ¿Con qué colorantes se van a teñir entonces? Ninguno. Blancos. Tienen carga cero. ¿Con qué colorantes se teñen? Con ninguno, porque dijiste que cuando es una atracción por cargas opuestas, entonces si no tiene carga, no tiene como color. Perfecto. Ese es el razonamiento que quería que lleguen, ¿sí? Al no tener carga, no reacciona con la hematoxilina ni con la eosina, ¿de acuerdo? Tiene carga negativa cero el hidrato de carbono, ¿sí? Y abajo a la derecha es un tejido muscular, ahora no importa, pero sí importa que está lleno de proteínas, por eso se ve tan acidófilo, ¿sí? Y todos esos puntitos que ustedes ven en azul o violeta son los núcleos. Y acá les dejo estos conceptos importantes, ¿sí? De la técnica de rutina, que son la vasofilia y la acidofilia, que es lo que hablamos recién, ¿sí? Si quieren, después esto lo tienen en el video, lo vuelven a ver y lo paran y lo copian, ¿sí? Y lo que quiero que les quede claro entonces es que el fundamento de la técnica de H y S y o de hematoxilina ni ozina son las atracciones de carga, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es incidencia de cortes, ¿sí? Recién vieron que yo les expliqué que el taco de parafina se corta formando cortes mucho más delgados, ¿sí? Que estamos hablando de micrómetros, ¿sí? De 3 o 4 micras a lo sumo. Y la incidencia de corte es justamente esto. Es la expresión que sufre, ¿sí? El taco cuando yo lo corto. Entonces, todas las estructuras que forman ese tejido o ese órgano se van a ver de distinta manera de acuerdo como haya pasado el corte. Entonces, esto se lo robé a la jefa, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un homero 3D y un homero 2D, ¿sí? Esto que vemos acá, este homero 3D, es como veríamos las cosas en vivo, ¿sí? Si yo pudiera, por ejemplo, con microscopía electrónica de barrido, ¿sí? Yo veo algo similar a esta imagen de arriba a la derecha, ¿sí? Claramente esto tiene Photoshop porque la microscopía electrónica siempre se ve en blanco y negro. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y abajo, lo que están viendo es la misma estructura ya cortada, ya procesada con toda esta técnica de rutina, coloreada con hematoxilina y eosina, pero en 2D. ¿Ven? Es la misma imagen, ¿sí? O la misma estructura, mejor dicho, pero una 3D y otra 2D. ¿Se entiende eso? O sea, esto de acá abajo, en verdad, es una esfera completa como la de acá arriba, ¿bien? Ahora, por ejemplo, imaginemos esto, ¿sí? Este círculo que está todo celeste es el citoplasma de la célula, ¿sí? Y el redondel que está adentro, si el círculo está adentro, naranja, es el núcleo, ¿bien? En esta imagen que apareció acá recién, de las 4 líneas que ustedes ven, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Esto es núcleo, esto es citoplasma. ¿Qué corte corresponde? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? El 3. Bien, perfecto. Fíjense que este corte que está en verde pasa tanto por el citoplasma como por el núcleo. Tanto por el citoplasma como por el núcleo, ¿bien? Y en este, todo tengo citoplasma acá. ¿Qué corte es? ¿1, 2 o 4? 4. ¿Por qué el 4? Porque se ve, creo, la última porción más pequeña. ¿Y por qué no el 2? El 2 está un poco más alejado. ¿Y el 1? Mucho más alejado. No sé, debería ver la manchita que se ve en el centro. Bueno, esto es una trampa, ¿sí? Y ustedes son todos unos chamulleros. Puede ser el 1, el 2 o el 4, ¿sí? Porque el corte no pasa por el núcleo. Entonces yo no sé si estoy adelante del núcleo o atrás, muy lejos o muy cerca, ¿sí? Nadie se puede preguntar eso en una imagen 2D, ¿sí? ¿Queda claro eso? Sí, sí. Pero acá, 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 acá pisaron el palito y me quieren chamullar. Se dan cuenta cómo son, ¿no? Nada cuidan, todos rompen. Sí, escucho la pregunta. Había una pregunta. Bueno, no había preguntas, o no escucho. No, 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 no dicen nada. ¿Para qué? Tengo una acotación. Algo para agregar, ¿sí? Si ustedes ven la foto de abajo, no quiere decir que esa célula no tenga un núcleo, ¿sí? Sino que justo el corte no pasó por el núcleo. Es lo mismo cuando, por ejemplo, agarran un huevo duro y lo cortan muy cerca del borde, que ven solamente la clara y dicen, uh, este huevo no tiene yema, ¿no? Sí que tiene yema, pero bueno, justo pasaron el cuchillo por donde todavía no estaba la yema, ¿sí? Imagínenselo desde esa forma. ¿Quedó claro? Ahí tengo la pregunta, sorry, me había quedado sin internet. La imagen amarilla, ¿qué es? Ah, no, eso es una coloración, o sea, es algo opuesto de la imagen que yo sacamos, que es para marcar algo en otro capítulo de histología que ahora no tiene nada que ver. O sea, no existe, en vivo no es amarillo. Bien, ahora vamos a ver distintas estructuras, ¿sí? Que pueden formar a los órganos que están formadas por los tejidos que vamos a ver durante las 12 clases, o las primeras 6, mejor dicho. Y, por ejemplo, esto es un tubo, ¿sí? Más o menos como lo que vimos recién, que yo les dije que había estructuras que eran tubos, que tenían una luz central, ¿sí? Si yo ese tubo lo corto, transversalmente, ¿sí? O sea, transversal significa que voy perpendicular al eje longitudinal de la estructura, ¿sí? Y yo lo veo desde alguno de los extremos... Apaguen los micrófonos, por favor. Y lo veo desde alguno de los extremos, ¿sí? Lo que yo voy a ver es una luz central y células que rodean a esa luz, ¿sí? Este tejido lo vamos a ver en la clase que viene, no importa, ¿sí? Pero acá, fíjense, tenemos un núcleo y citoplasmas. Núcleo y citoplasmas, ¿sí? Núcleo vasófilo, citoplasmas y dos. ¿Sí? Ahora bien, si al mismo tubo lo cortamos, en este caso, longitudinalmente, o sea, que vamos paralelos al eje mayor del tubo, y lo veo desde alguno de sus costados, ¿sí? O sea, lo veo desde adentro. Lo que yo voy a ver es una luz más alargada, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Bien. Fíjense que acá, por ejemplo, en esta imagen, yo lo que tengo son un montón de tubos, y fíjense que justo acá hay uno longitudinal, pero ¿y este qué corte es? Transversal. Transversal, ¿sí? Fíjense que generalmente las luces más, cuando es un corte transversal, las luces tienden a ser más redonditas, ¿sí? Como que conservan más lo que es la morfología de la luz redonda de un tubo. Cuando estamos hablando de un corte longitudinal, siempre las luces las vemos más alargadas. Pueden ser que veamos luces alargadas, pero no tanto, ¿sí? Y puede ser un corte medio oblicuo, ¿sí? Ya eso lo vamos a ver a medida que vayamos viendo los otros preparados, ¿sí? Ahora bien, eso era si es, por ejemplo, una estructura hueca. Pero, por ejemplo, tomemos el caso del palo de amasar, que es totalmente macizo, ¿sí? Y yo lo corto, ¿de qué manera es este corte? ¿Transversal o longitudinal? Transversal. Fíjense cuál es el eje mayor del área. Longitudinal. Longitudinal, ¿sí? Acuérdense, el longitudinal siempre va al eje mayor, paralelo al eje mayor de la estructura, ¿sí? En este caso, yo voy a ver esto, ¿sí? Que son núcleos, y fíjense que son bien alargaditos, ¿sí? ¿Lo ven todos esto? Sí. Esto es un corte longitudinal, ¿sí? Del núcleo. En este caso, del músculo liso, ¿sí? Ahora bien, si yo corto así al palo de amasar, ¿cómo lo estoy cortando? Transversal. 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 Y lo miro desde algunos de estos extremos, lo que yo voy a ver es esto. Fíjense que los núcleos serían el palo de amasar, ¿cómo los ven ahora los núcleos? Bueno, los verdondos. Los verdondos, los vemos esféricos. ¿De qué color? Violetas. Violetas. Vasófilos, violetas, por hoy les vamos a perdonar que digan violetas, pero ya saben que son vasófilos, ¿sí? Y alrededor, ¿esto qué sería de la célula? El citoplasma. ¿Y cómo se ve el citoplasma? ¿De qué color? Acidófilo. Acidófilo. Perfecto. Muy bien. Me encantó. Bien. Ahora vamos a ver técnicas especiales para ver las distintas macromoléculas, ¿sí? Que pueden componer a los órganos y a los tejidos, ¿sí? La primera que vamos a ver es PAS, que se utiliza para ver hidratos de carbono. Bueno, ¿por qué entonces estamos utilizando una técnica especial para ver hidratos de carbono? Porque no tienen carga. Bien, porque no tienen carga, entonces con una técnica de H y E no las voy a poder evidenciar, ¿sí? Muy bien. Fíjense que acá tenemos estructuras que no se tiñen, ¿sí? Acá esto es la luz del tubo, si está luz central, o acá está luz central, y tenemos áreas negativas, ¿sí? Se dicen cuando no se tiñen, negativas, que queremos ver si son hidratos de carbono, lípidos, o si es una luz, ¿bien? Yo les hago una pregunta. Esto tiene una hematoxilina y eosina, ¿sí? Y yo quiero saber si esto tiene lípidos. Si yo hago un PAS, ¿cómo me daría acá? Si esto fuera lípido. ¿No se ve? ¿Todo blanco? No se ve porque PAS es para hidratos de carbono, perfecto. Y si ahora yo acá, en este corte, que yo pasé por la técnica de rutina y le hice el H y E, quiero ver el lípido con una técnica que se llama Sudán, que vamos a ver ahora en un ratito. ¿Cómo lo vería? ¿Lo veo rojo o lo veo negro? Rojo. ¿Hay alguien que diga negro? Negro, negro. Y dale. ¿Hay alguien que diga no lo veo? No lo veo. No lo veo. Fundamente el no lo veo. Vamos, fundamental. Porque la técnica de rutina no sacaba los lípidos. Perfecto. No veo quién habló, pero perfecto. Esa era una pregunta capciosa, ¿sí? Para que piensen. No tengo lípidos acá, ¿sí? No los veo, ¿sí? Entonces no le puedo hacer la técnica cualquiera para ver lípido porque no está, no voy a ver una mierda, ¿sí? Bien. PAS es un acrónimo que es reactivo de GIF más ácido periódico, ¿sí? O periódico. Lo que hace es usar el ácido periódico para romper los azúcares del hidrato de carbono, ¿sí? Los enlaces y dejar expuestos los grupos aldeídos. Una vez que el grupo ha leído queda expuesto, el reactivo de GIF, que es incoloros, ¿sí? O sea, es una botellita comercial que no tiene color, si parece agua. Mediante enlaces químicos, reestructura, ¿sí? La, valga la redundancia, su estructura química y da un color como la imagen de la derecha, un magenta, ¿sí? Bien fuerte, así como ven esto. ¿Lo ven acá? Sí. ¿Ven como la imagen de la derecha son las mismas estructuras, pero de repente lo que estaba en blanco alrededor de la luz, la luz sigue siendo negativa, ¿sí? Fíjense. Pero alrededor, las estructuras esas tomaron color. Entonces, yo puedo inferir que en esta muestra, estas células contienen hidratos de carbono. ¿Se entendió? Bien, perfecto. Helgen, ¿sí? Es una técnica que ya no se usa en rutina de patología humana, sino que se usa más bien en todo lo que son la parte agropecuaria, ¿sí? Para ver las o el crecimiento de las plantaciones, ¿sí? Mensuales y anuales. En este caso, es una microfotografía de raíz de cebolla, ¿sí? Donde podemos ver cromosomas, ¿sí? Fíjense cómo están, casi yo diría que en una telofase, ¿sí? Bastante dispersa. Y acá tenemos núcleos, ¿sí? Donde el ADN todavía está bastante condensado y no están formando las cromátides, ¿sí? Helgen, que se utilizaba para ver ADN. También usa reactivo de GIF. Por eso el color magenta parecido a lo que vieron recién. Pero en vez de usar ácido periódico, usa ácido clorhídrico a una dilución muy baja, que es el 0,5%. Y lo que hace es dejar expuestos, ¿sí? Grupos aldeídos de las... De SOX y ribosa, del ADN. Y el fundamento es lo mismo, ¿sí? Es un fundamento químico. Igual que en el fundamento del PAS, es un fundamento químico, ¿bien? Entonces ahí, de vuelta, el GIF que es incoloro, reordena, ¿sí? Su molécula y da color magenta, ¿sí? Entonces acá podemos hablar que esto es felgen positivo y en la anterior, ¿sí? Esto sería PAS positivo, ¿sí? Siempre cuando la técnica da o marca, se llama positividad sobre esa técnica. Y acá tenemos la técnica de Sudán que hablamos recién, ¿sí? A la izquierda, un tejido manejado por rutina, ¿sí? Y en este caso, a la derecha, ¿qué piensan que yo tuve que haber modificado de esta técnica para poder ver los lípidos con este Sudán rojo hermoso? Los escucho. Los escucho si hablan, si no hablan no los escucho. ¿Podés repetir? En esta imagen de la derecha yo estoy viendo los lípidos. O sea, yo estoy acá seguro que acá hay lípidos. ¿Qué tuve que modificar? ¿Qué pasos tuve que modificar de la técnica de rutina, que es de la de izquierda, para poder evidenciarlos? No lo tenía con... ¿H y E? No, no se usa Silol. Bien, por un lado no uso Silol. Por el otro, en la imagen de la derecha tiene matoxilina eosina, ¿sí? Pero lo más importante para hacer un Sudán es que no lo tengo que fijar en formol, ¿sí? Porque si yo lo fijo en formol, todos los pasos que tengo que seguir luego del formol son los de la técnica de rutina. Y, como dijeron por ahí, si yo uso Silol, lo que voy a terminar haciendo es barrer los lípidos, ¿sí? Cuando alguien les pregunta por la técnica de Sudán, lo que ustedes tienen que responder es que lo que yo cambio es el tema de la fijación. Lo que hago es congelar el tejido, ¿sí? Lo hago por un fundamento físico, ¿sí? Congelo, congelo el tejido. Se corta en un crióptato en vez de un micrótomo, ¿sí? Que es lo mismo, pero adentro de un freezer, ¿sí? Se corta también delgadas láminas. Luego se deja en el freezer. Y luego, una vez que yo quiero ver los lípidos, en este caso, lo que hago es los saco del freezer, dejo que tomen temperatura ambiente y hago la técnica. ¿Cómo hago la técnica? Agarro el frasco de Sudán, ¿sí? Lo pongo en alcohol primero, ¿sí? El polvo, ¿sí? Se prepara en alcohol, en una solución alcohólica. Lo disuelvo bien y me queda una solución colorante en base alcohólica, ¿sí? Cuando el colorante, yo lo pongo, o pongo el tejido, mejor dicho, dentro del colorante, ¿sí? En un vasito con el colorante, lo que hace el colorante es ingresar a esta célula que se llama adipocito, ¿sí? Que es la que contiene la gota de lípido y el colorante se va mezclando, se va fundiendo, ¿sí? Con el lípido. En la técnica de Sudán, el fundamento es físico, entonces. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. ¿El aspecto es físico, dijo? Sí, fundamento físico. Y en las dos anteriores era químico, ¿no? Perfecto, a modo de repaso. Fundamentos de todas las técnicas hasta ahora. H y E, atracción de cargas. Paz y Felgen, fundamento químico. Sudán, fundamento físico. ¿Sí? Entonces, hasta ahora vimos tres macromoléculas. Vimos lípidos, vimos hidratos de carbono y ADN. Vimos proteínas con H y E, ¿sí? Que las veíamos. ¿De qué color las proteínas? Rojas. Acidófilas. Acidófilas, rojas, rosas. Rojas, rosas por hoy, sí. Siempre van a ser acidófilas después, durante todas las clases. Pero ahora queremos ver, bueno, esto no importa. Queremos ver proteínas, ¿sí? Pero mucho más específicas, ¿sí? Le queremos poner nombre y apellido a esas proteínas. Y lo que vamos a usar son técnicas de inmuno-histoquímica e inmunofluorescencia. Básicamente, el fundamento de ambas es la unión antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Escuetamente, antígeno es toda sustancia ajena o propia que puede desencadenar una respuesta inmune, ¿sí? Y anticuerpo es una molécula que reconoce ese antígeno para generar toda la respuesta inmune. Esto ya lo vamos a ver mejor en inmuno, ¿sí? Perdón. Sí, ustedes lo van a ver en inmuno en tercero. Y nosotros lo vamos a ver cuando veamos linfáticos. Mati va a hacer una mejor explicación de esto, ¿sí? Mati es otro de los ayudantes que estaba por comentar. Bien. Entonces, cuando queremos ver una proteína muy específica, usamos cualquiera de estas dos técnicas, ¿sí? La inmuno-histoquímica podemos usarla en cortes donde hicimos una técnica de rutina, ¿sí? Sin colorearla con hematoxilina y docina. Lo que yo hago es poner el anticuerpo para ver si tengo tal proteína. ¿De acuerdo? Y me va a dar en un color marrón, ¿sí? Esto es mucho más complicado y mucho más complejo. Trato de resumírselo lo más que puedo, ¿sí? En cambio, la inmunofluorescencia mayoritariamente se hacen cortes por congelación, ¿sí? Porque el formol tiene autofluorescencia. Y si yo pongo un anticuerpo que tiene fluorescencia, o sea que cuando yo lo pongo en un microscopio con focal, ¿sí? Que es un tipo de microscopio óptico que ya vamos a ver más adelante, imparto un rayo de luz específico, esa molécula florece, ¿sí? O sea, brilla. Y si yo eso lo hago en un corte con parafina que encima fue fijado en formol, cuando yo le dé la luz va a iluminarse todo el tejido. Entonces, yo no voy a poder evidenciar la proteína específica que yo quería porque se me está tiñendo todo, ¿se entiende? Es como que de repente se prendieron todas las luces del edificio y yo no sé cuál es el edificio, no sé, del departamento de Florencia. ¿Se entiende ahora? Se fueron todos. ¿Tenés que ir, por favor? Ah, sí, sí, se entiende. Sí, yo no pude escuchar bien lo de inmunohistoquímica. Bien, la inmunohistoquímica generalmente se hacen en cortes que fueron fijados por formol, ¿sí? Porque lo que yo quiero ver es una proteína, ¿sí? Donde no va a haber fluorescencia, o sea, me va a dar en un color marrón totalmente apagado, no me molesta, ¿sí? Y eso va a ser la positividad. Cuando vos veas marrón significa que la proteína está, ¿bien? En cambio, la inmunofluorescencia lo que va a usar es lo mismo, va a haber, vamos a querer ver una proteína, pero ese anticuerpo tiene una molécula que se llama fluoróforo. Y ese fluoróforo lo que hace cuando yo le doy cierta longitud de onda, emite luz, ¿sí? O sea, brilla, ¿sí? Pero esta inmunofluorescencia, que acá me faltó una O, ¿sí? Es fluorescencia, lo que se hace mayoritariamente en cortes por congelación, o sea, fijados con frío extremo. Porque el formol brilla cuando yo lo pongo bajo esa misma intensidad o longitud de onda de luz, ¿se entiende? Entonces, yo no voy a poder ver nada, vería todo del mismo color, ¿sí? Nada sería específico, ¿se entiende? Todo se vería verde, por ejemplo. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Bien. A la izquierda tenemos una foto de una inmunistoquímica. La inmunistoquímica, en este caso, siempre se contrasta, o sea, se da un contraste para poder ver los núcleos con hematoxilina, ¿sí? Ahora, fíjense, acá tenemos núcleo, ¿sí? Y ven que alrededor de los núcleos, en algunas células, está marrón. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Eso es un marcador, ¿sí? De membrana, de una proteína de membrana, ¿sí? Px10, ¿sí? No importa ahora el nombre. Pero, ¿qué me está diciendo esta foto? Que en todas estas células que alrededor veo, alrededor de lo que es el núcleo, veo un reborde marrón, la proteína está presente. ¿Se entiende? Sí. Y en las que no tengo ese color marrón y solo veo el núcleo, por ejemplo, esta o esta, significa que esa proteína está ausente. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Esto sirve, esto sirve actualmente en patología para estadificar tumores y cuál es la malignidad de los mismos, ¿sí? Ya lo van a ver más adelante, pero sépanlo, lo tengan, ténganlo ahí en cuenta. A la derecha es una foto de un cerebro, ¿sí? De rata. Y lo que se quería ver era una proteína que se llama GFAP, ¿sí? Por inmunofluorescencia. Entonces, acá todo lo que ustedes están viendo en verde, ¿sí? Todo esto externo y parte de esta parte interna, ¿sí? Del cerebro. ¿Ven cómo brilla? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Porque brilla positivo para esta inmunofluorescencia de GFAP, ¿sí? Entonces significa que en ese lugar yo tengo proteína y, por ejemplo, acá no. ¿Sí? O que en ese lugar la tengo más intensa que, por ejemplo, acá. ¿Bien? Vamos a hablar de dos técnicas muy rápidamente, ¿sí? Que pueden haber leído que son las enzimáticas, ¿sí? Inmunorenzimáticas es lo mismo que enzimáticas, ¿sí? Eso se hace para ver si tengo una enzima y si esa enzima es funcionante o no. Y lo que yo hago, ¿sí? Como cualquier enzima va a reaccionar a un sustrato y me va a dar un producto. Sí, eso es básico del CBC. Enzima, producto, enzima, sustrato, igual producto, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es a ese producto le voy a poner un colorante, ¿sí? Y cuando reaccione con la enzima, el producto que me genere va, el sustrato, perdón, le voy a dar un colorante y el producto generado, cuando la enzima está, me va a dar un color específico, ¿sí? Que va a ser, por ejemplo, no sé, rojo, ¿bien? Entonces, ¿qué pasaría si yo hago toda la técnica, si soy un técnico infalible, no me equivoqué, y en la técnica yo quiero ver la enzima, no sé, J, pongo el sustrato de J, pero cuando termina la técnica no tengo color. ¿Qué pudo haber pasado con esa enzima? Piensen. No tiene función. Bien, esa es una opción, no tiene función, ¿o qué puede haber pasado? ¿Desnaturalizaron? No, hice toda la técnica bien, no se desnaturalizó. ¿Y no se encuentra? Bien, no se encuentra, yo me equivoqué en el sentido de que el tejido donde yo quería verlo no tiene esa enzima, ¿sí? Entonces esas son las dos o las tres posibilidades. Que haya producto, ¿sí? Porque la enzima está y está funcionante, o que no haya porque la enzima no es funcionante, y habrá que ver por qué, si puede ser una mutación, o que no haya producto porque la enzima no está, entonces no la voy a ver nunca, ¿sí? Y las otras técnicas son técnicas que se llaman supravitales, ¿sí? Que se hace con inyección de tinta china en los animales, y esto generalmente se usa para ver los micrófagos, que son un tipo de células específicos, ¿sí? Que fagocitan partículas extrañas que ingresan al organismo, y que generalmente nosotros lo vemos manifestado en los tatuajes, ¿sí? No sé si alguno tiene tatuajes, pero ahora mírenselo, y ahí donde está el tatuaje, que ven las líneas, ¿sí? Que están pinchadas, ahí hay acumulación de macrófagos que está reteniendo el colorante, ¿sí? Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar un poquitito de metacromacia, ¿sí? Que como dice el título, meta significa más allá y cromacia color, ¿sí? Esto significa que yo voy a tener un colorante de un color, y por diferentes características, tanto del colorante como del tejido y la sustancia a la cual se enfrentan, van a hacer que cambie de color, ¿sí? Básicamente, la metacromacia se da en colorantes que son básicos, no importa estos que son derivados de las teacinas, ¿sí? Son básicos, como por ejemplo, estos son los más importantes, el azul de metileno, el azul de tolidina y el violeta de crecido, ¿sí? Que cuando yo los pongo junto a un tejido que tiene polímeros polianiónicos, o sea que hay una estructura con muchas cargas negativas, muchas, no un núcleo que tiene poquitas, muchas cargas, ¿sí? Como por ejemplo un glucosaminoglucano, ¿sí? Los GAX, sulfatados, sulfatados tienen carga negativa, hacen cambiar el color, o sea, hacen virar de un azul, ¿sí? Acuérdense, colorantes básicos, azul de metileno, azul de tolidina, a un color púrpura o violeta, ¿sí? O en este caso un poquito más rojizo, ¿sí? ¿Lo ven acá estas células? Sí. Estas células son unas células específicas, ya vamos a ver dentro de dos clases, que se llaman mastocitos, ¿sí? Y esas células tienen gránulos en su interior, que lo que contienen, tienen un montón de polianiones. Entonces cuando yo hice la técnica y se viró el preparado, quedó así rojo en vez de azul, ¿de acuerdo? Eso es específico para los mastocitos, por ejemplo. Y acá les dejo esto, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Sí, sí. Bien. A ver, ahora vamos a hablar de dos conceptos, sí que no quiero que queden aislados, ¿sí? Pilar se está riendo, no sé si de la clase o de la última imagen. Pilar, ¿de qué? De la última imagen. De la última imagen. También se la robé a la jefa. Yo soy un chorizo terrible. Quiero hablar de dos conceptos. Uno es algo de microscopía que mucho no se habló, ¿sí? Y es el de poder y límite de resolución, ¿sí? ¿Qué significa esto? Poder de resolución es la capacidad que tiene un sistema óptico de darme definición del objeto que yo estoy viendo, ¿sí? Por ejemplo, nuestros ojos son un sistema óptico y tienen un poder de resolución de 0,2 milímetros, ¿sí? O sea, yo algo que esté a menos de 0,2 milímetros no lo voy a poder ver, ¿sí? No lo veo. ¿Por qué? Porque mi poder de resolución no llega. Para eso, por ejemplo, uso una lupa o un microscopio óptico, donde estamos hablando de un poder de resolución de micrómetros, ¿sí? De 0,2 micrómetros. Ahora bien, cuando yo les nombré hoy, por ejemplo, organelas, y dije, mitocondrias, rel, golgi, lisosomas, eso escapa al microscopio óptico, ¿sí? Y tengo que usar otro sistema óptico para poder verlo, y ahí entran en juego los microscopios electrónicos, ¿sí? Los microscopios electrónicos, estamos hablando de que tienen resolución de 0,2 angstrom, ¿sí? O sea, súper, súper chiquitito. Con los microscopios electrónicos vemos ultraestructuras, ¿sí? De los microscopios electrónicos tenemos dos tipos, que son los de transmisión, que generalmente, si en algún atlas lo ven, es la imagen en blanco y negro, ¿sí? Como vieron acá, vieron las de H&E que yo les mostré en 2D, bueno, pero en blanco y negro, donde van a ver un montón de puntitos grises negros, ¿sí? Que no van a entender qué carajo es cada cosa, eso es de transmisión, ¿sí? Digamos, cuando ustedes lo ven en 2D. Cuando ustedes ven algo en gris, ¿sí? O en gamas de grises, que tiene una tridimensionalidad, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo les mostré el homero 3D? Que había una estructura esférica 3D. Y yo les dije, ¿esto tiene Photoshop? Bueno, eso tiene Photoshop para distinguir las dos estructuras que queríamos ver en esa imagen. Pero en verdad eso es una escala de grises, que ustedes ven tridimensional, ¿sí? Eso es una imagen, una foto de microscopía electrónica de barrido. Lo que hace, la diferencia entre las dos, es que la de barrido, justamente, barre la superficie externa sin que los electrones penetren en el interior de la estructura, ¿sí? O sea, barre por afuera. ¿Me siguen hasta acá? Y en cambio, la de transmisión, lo que hace sí es penetrar el tejido, y lo que me hace es impactar en una placa fotográfica los electrones, ¿sí? Y lo que yo veo es la imagen en 2D, interna de la estructura, o de la célula. ¿Vamos bien? En cuanto a los microscopios ópticos, ¿sí? Como ya habrán visto, hay muchos, ¿sí? Lo que me interesa a mí es que ustedes sepan. Las partes, básicamente, de un microscopio, no porque lo vean, ¿sí? Sino para que entiendan, ¿sí? Cómo es que llegamos a ver lo que vemos, ¿sí? Qué son los objetivos, qué son los oculares. Y después, sí, qué tipo de microscopios existen, ¿sí? El confocal, el campo cluro, el campo claro, el óptico común, ¿sí? ¿Para qué sirven si me permiten ver, no sé, bacterias, virus, células muertas, si me permite ver cultivos, etcétera, etcétera, etcétera? Pero no se vuelvan locos ni locas con eso, ¿sí? No es que los vamos a evaluar y decir, bueno, el confocal, ¿qué límite de resolución tiene? No, si no sepan qué utilidad les vamos a dar a cada microscopio, ¿sí? Sí sepan muy bien las diferencias entre microscopía óptica y electrónica. Límite de resolución, poder de resolución, la fuente de luz, ¿sí? Uno usa fuentes de electrones, o sea, no usa una fuente lumínica, mientras que la óptica sí, ¿sí? Bueno, y eso es básicamente un resumen a grandes rasgos de lo que es microscopía. Hablamos de poder, ¿sí? Que era la capacidad del sistema óptico. Tenemos que hablar del límite de resolución. El límite de resolución es la mínima distancia que yo voy a necesitar entre dos puntos para verlos separados, ¿sí? O sea, para distinguirlos como dos entidades distintas, ¿de acuerdo? Eso habrán visto que hay una fórmula que es límite de resolución igual a 0.61 por lambda sobre seno de ángulo, ¿sí? Y básicamente esto se puede modificar para ir achicando cada vez más el límite de resolución, ¿sí? Yo a menor límite de resolución tengo, más poder obtengo. ¿Se entiende eso? Muchos libros nos dicen, el límite de resolución es la inversa del poder de resolución, ¿sí? Básicamente esto es para que ustedes entiendan de que si yo tengo menos límites, significa que el sistema óptico tiene más poder de resolución, ¿sí? Pero recién, ¿qué dije yo que era el poder de resolución? ¿Una qué? Una capacidad. Una capacidad. ¿Y qué acabo de decir del límite? ¿Qué distancia? ¿Qué distancia? ¿A ustedes les parece que distancia es la inversa de capacidad? Eso significaría que yo, por ejemplo, más corro menos inteligente soy. Es una pelotudez, ¿sí? No puede ser nunca la inversa, porque una cosa es una capacidad y la otra cosa es una medida de longitud, ¿sí? Pero esto es para que ustedes entiendan el concepto, ¿sí? Que a cuanto menor límite de resolución tengo, mayor poder tiene ese microscopio o ese sistema óptico. ¿Quedó claro? Con esto cerramos la clase de hoy, ¿sí? Al menos por mi parte. Ahora cedo la palabra a los oyentes si quieren decir algo más. Y les cedo la palabra a ustedes si quieren preguntarnos algo más sobre la clase. ¿Sí? Adelante. Nicolás, te hago una consulta. Andrés, dígame. Ay, perdón, Andrés. Apareció Matías. Discúlpenme. Llegar a la hora que quieras. Sí, Andrés, discúlpame. No, no, por favor. Es bastante simple en realidad. Porque estaba leyendo el ROS y es sobre lo último, la ecuación de límite de resolución. Sí. Porque, o sea, en el seminario vos tenés que el límite de resolución es exactamente igual a lambda multiplicado por 0,61 sobre la apertura numérica. Pero leyendo el ROS leía que decía sobre directamente ecuación de resolución, que lo tiene como nada. O sea, lo leo con palabras porque leerlo solo es como sacar... No, lo que pasa es que es así. La apertura numérica, en verdad, se desgrana, lo que es apertura numérica, en n por seno del ángulo alfa. ¿Sí? No, no, es que no iba a eso, sino que tenía la duda porque en el ROS lo explica como que lo que sería el límite de resolución, o sea, la distancia entre los dos puntos en detalle resueltos, es solamente lambda sobre la sumatoria de las aperturas numéricas. ¿Vale decir la apertura numérica del objetivo y la apertura numérica del condensador? No. Sí o sí tiene que ser lambda por 0,61 por los senos de los á... o sea, el seno del ángulo alfa. El seno del ángulo alfa sí se saca por las dos aperturas, está bien, pero si ustedes van a leer eso no van a entender un cazo y tampoco nadie le va a tomar matemática. Eso está más que nada para que ustedes entiendan esto. Esperen un cachito que voy a volver a compartir. Denme un segundo, ¿verdad? Así me entienden todo lo que quiero decir. ¿Todos ven ahí? Yes. Bien. Yo lo que tengo es que el límite de resolución, ¿sí? Es igual a 0,61, que es una constante, por lambda, que es la longitud de onda, sobre apertura numérica. ¿Sí? Esta apertura numérica, yo ya te entendí lo que querés, Andrés, pero lo estoy haciendo más simple para que usted lo vea. Esta apertura numérica, ¿sí? Lo que yo logro es si yo abro esa parte de la ecuación... Denominador. Gracias. Me va a quedar. Es N por el seno del semiángulo alfa. Este semiángulo alfa es esto. Esta es la platina del microscopio que ustedes vieron hoy, o sea, para cuando estudiaron, ¿sí? La platina de un microscopio óptico y acá está la luz, ¿sí? Acá está el objetivo. Y acá está el preparado, ¿sí? Acá hay un agujero por el cual permite pasar la luz que sale de acá, ¿sí? Esta luz, cuando emite, ¿sí? Hay una luz, un haz de luz que va exactamente al medio del eje óptico, ¿sí? Y esta luz diverge en varios rayos. ¿Sí? Así, así, así. Entonces, el ángulo alfa, ¿sí? O el semiángulo, es el que se forma entre los 90 grados y el último haz de luz que entra al objetivo, ¿sí? O sea, este ángulo es ángulo alfa. Y te dice que son la sumatoria de los dos senos de alfa porque toman este ángulo que se forma acá y este ángulo que se forma acá, ¿sí? A mí no me interesa de dónde sale esto, ¿sí? Sino que ustedes entiendan que yo, para bajar el límite de resolución, ¿sí? Esto es constante. No lo puedo tocar. Y esto es constante. O sea, que las dos variables que yo tengo son esta y esta. N es el índice de refracción del medio. Entonces, para bajar el límite de resolución y obtener mayor poder de resolución, ¿qué es lo que tengo que hacer con lambda o con el índice de refracción? En una ecuación, ¿qué pasaría? Disminuyo la longitud de onda y aumento el índice de refracción. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Cómo puedo hacer que esto disminuya? Usando un filtro azul, ¿sí? De color azul. Cuando yo le pongo un filtro de color azul a esto, la longitud de onda es la mínima que yo puedo obtener, ¿sí? Porque luz ultravioleta o infrarroja yo no lo puedo ver, ¿sí? Entonces, el azul es el último color que yo veo y es el que menor longitud de onda tiene. ¿Bien? Ahora, para el índice de refracción yo tengo que para el aire es uno, ¿sí? Que esto es generalmente lo que vemos siempre, ¿sí? Y si yo pongo aceite, por ejemplo, es de 1,5, o sea que ahí aumentó con el aceite. ¿Aumenta la apertura numérica? Sí, en verdad es, lo que aumenta es el índice de refracción y a su vez lo que hace es aumentar la apertura numérica porque el ángulo se va corriendo también un poquito, ¿sí? A mayor sustancia que yo tenga, ¿sí? Con índice de refracción mayor lo que va a hacer es que la luz se vaya corriendo un poquitito más y se va agrandando también el ángulo, ¿sí? Entonces, hay otras sustancias que tienen más de 1,5, ¿sí? Y no importa, y me van a dar cada vez mejor límite de resolución. ¿Se entendió ahora? ¿Se entendió ahora? Sí, 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 sí.